Queridos amigos, bienvenidos a otro capítulo de su canal Máximo Estupiñán TV, el canal que le permite a los docentes del Perú y el mundo actualizarse de manera rápida y confiable. Ya sabes que en este programa te tenemos preparado precisamente uno de los más esperados. Nos habían pedido que reeditáramos, hiciéramos una versión actualizada de métodos de enseñanza-aprendizaje, así que aquí lo tienen a todos los colegas que lo estuvieron pidiendo en los diferentes departamentos del Perú y de México. Muchos saludos también para Argentina, para Uruguay, para Chile y para México. Así que vamos a trabajar este interesante componente. Siempre yo les digo a los diferentes ministerios de educación, no se empieza solo por proponer el currículum. Lo que los maestros tienen que manejar para poder implementar un currículum son los elementos fundamentales de la didáctica. Los elementos fundamentales de la didáctica que son, en primer lugar, distinguir un procedimiento de una técnica, una técnica de un método y un método de una estrategia. Así que el día de hoy vamos a explicar brevemente en qué consisten estos métodos de enseñanza-aprendizaje para que puedas tener una visión general de todos los métodos que existen actualmente en el planeta. Como siempre agradeciendo a nuestros distintos clientes que a lo largo de 20 años han preferido nuestros servicios para mejorar los sistemas educativos. En primer lugar, lo que tienes que diferenciar, mi querido colega, es el conjunto de categorías fundamentales que más empleamos nosotros los docentes a la hora de trabajar. No importa en qué nivel educativo, así trabajes en inicial, en primaria, en secundaria, en educación técnica o superior, usted siempre va a utilizar estas cuatro categorías. Por supuesto, las utilizará apropiadamente en función del entrenamiento que usted tenga. Lo primero, querido colega, que tienes que diferenciar es qué cosa se entiende por un procedimiento. Un procedimiento es una acción ordenada, ¿sí? Ordenada, dirigida a obtener un resultado. Si el niño me está realizando el procedimiento de manera desordenada y no sigue el orden protocolar, eso significa que no se va a obtener el resultado, que en este caso es una habilidad, una competencia, un aprendizaje. En segundo lugar, tienes una categoría más compleja. Si juntas varios procedimientos, tendrías una técnica. ¿Qué es una técnica? Un conjunto de procedimientos. Pero la técnica también tienes que aplicarla de manera ordenada para obtener un resultado. No puedes aplicar un mapa conceptual de cualquier manera. Si juntas varias técnicas, tendrías un método. Sí, efectivamente, queridos amigos, un método se compone de un conjunto de técnicas. Los métodos están compuestos por un conjunto de pasos estructurados, etapas, bien delimitadas y muy protocolares, que permiten, obviamente, ejecutarlos de manera ordenada para obtener un resultado. Las estrategias no son un conjunto de métodos, ni técnicas, ni estrategias. Las estrategias ya implican tomar decisiones y no necesariamente seguir, ¿sí?, seguir una ruta dentro de un carril. Debido a que las estrategias, obviamente, son flexibles. Sin embargo, las estrategias también requieren de un orden para obtener un determinado resultado. Por supuesto, no ahondaré en las estrategias en este capítulo, porque habrá un capítulo especializado solamente en hablar de estrategias. Entonces, lo primero que yo tengo que diferenciar como docente es que una cosa es que yo esté trabajando con un procedimiento, otra cosa es con una técnica, otra cosa es un método y otra cosa es una estrategia. Cuando normalmente vamos a las escuelas y le preguntamos al docente, el docente se confunde y responde de manera incorrecta. Le preguntamos, ¿cómo estás generando el aprendizaje de los niños? Y entonces te dice, bueno, estoy usando una estrategia. Y bueno, ¿y cuál es esa estrategia? Y te menciona el mapa conceptual. El mapa conceptual, colega, no es una estrategia, es una técnica. De la misma manera, muchos docentes, por ejemplo, están trabajando por proyectos y no tienen con claridad con qué método están trabajando y confunden método con técnica o método con estrategia. Sin embargo, existen grandes diferencias porque cada una de estas categorías tiene que ser manejada y entendida correctamente. No es lo mismo que yo aplique un procedimiento, por ejemplo, leer es obviamente un procedimiento. Se va a realizar de izquierda a derecha y del reloj superior al reloj inferior y así sucesivamente. Pero una técnica como la lectura comprensiva, en donde, por ejemplo, el niño tiene que hipotetizar acerca de qué tratará el contenido de la lectura, ya no es un procedimiento. Ya es una técnica. Implica, obviamente, pensar en un conjunto de etapas, hipotetizar, comprender el título, subrayar, resumir, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, las técnicas tienen mayor complejidad que los procedimientos. Los métodos van a implicar siempre un conjunto de técnicas. Lo primero que yo les recomiendo siempre a los docentes, porque ahora está muy de moda que, ah, queremos aprender el ABP. Bueno, lo primero que usted tiene que dominar para aplicar bien un método son las técnicas. Hay técnicas que se aplican, les llamamos interdisciplinares, como por ejemplo el resumen, el subrayado, el mapa conceptual. Son técnicas que me van a servir para todas las áreas, pero hay determinadas técnicas que se utilizan dentro de un determinado método. Por ejemplo, si tú estás trabajando con el método de investigación-acción con tus niños, tus adolescentes o los adultos, y después de haber planteado el problema, vas a pedirles que formulen una hipótesis. Existen técnicas para que puedan formular una hipótesis. Hay técnicas para poder plantear el problema. Hay técnicas para poder establecer objetivos. Hay técnicas para realizar una identificación de variables. Hay técnicas para poder establecer indicadores. Hay técnicas para seleccionar instrumentos. Y por lo tanto, el método de investigación-acción dependerá de la calidad de las técnicas que tú apliques, es decir, de la calidad de las técnicas que conforman dicho método. En todo método encontrarás entonces un conjunto de técnicas que se aplican de manera sucesiva, siguiendo una secuencia lógica, estableciendo un protocolo de implementación. Muy bien. ¿Cuáles son los métodos, queridos colegas? Aquí está lo que muchos estaban esperando en todo el Perú y en diferentes países. Colegas, los métodos en el mundo son solo nueve. ¿Ya? Todos se han producido en Europa y en Estados Unidos. Ningún método de enseñanza-aprendizaje se ha producido en Asia ni en el tercer mundo. Por otro lado, todos estos métodos, todos los métodos que actualmente existen, estos nueve, son métodos que proceden del siglo pasado, proceden prácticamente de fines del siglo XX. Bueno, muchos docentes se están preguntando si precisamente el mal llamado método Singapur es un método o no. Eso vamos a aclararlo ahora. Sí, Flipped Classroom es un método en educación superior nuevo o no. Eso vamos a aclararlo. En primer lugar, tenemos que en el mundo, a nivel global, existen solo nueve métodos. Voy a explicarte de manera muy breve cada uno de ellos. En educación inicial se utiliza muchísimo, por ejemplo, el aprendizaje por descubrimiento. El método Montessori, por ejemplo, es un método de aprendizaje por descubrimiento. ¿Y en qué consiste? No consiste en enseñar de una manera clásica y estructurada, sino muy por el contrario, organizar experiencias de aprendizaje para que los niños puedan interactuar con sus compañeros y con una diversidad de materiales y situaciones con la finalidad de que ellos puedan descubrir el mundo. Entonces, como ustedes pueden ver, el aprendizaje por descubrimiento no significa que no tenga una estructura. Tiene una estructura, pero en esa estructura dejamos que sea el niño el que se dé cuenta. En el aprendizaje por modelamiento, les presentamos siempre primero un modelo. Luego buscamos que comprendan el modelo y lo igualen. Y luego de igualar el modelo, que lo superen. Es uno de los métodos más rápidos. Por supuesto, mi querido colega, recuerda que estos nueve métodos se aplican desde la educación inicial hasta la educación superior. Por lo tanto, este programa les sirve tanto al docente de educación básica como al docente de educación superior también. En todas las carreras profesionales, los docentes tienen que utilizar métodos. El gran problema que se tiene es que como los profesores de las universidades no son profesionales de la educación, sino que proceden de distintas profesiones, no tienen una formación rigurosa en los métodos y eso genera, obviamente, un conjunto de problemas de deficiencia en el logro de las competencias profesionales. En el caso de la educación básica, tienes que utilizar también algunos de estos métodos. Muchos docentes los usan y no saben que los están usando y hay muchos docentes que nunca llegan a usar un método, puesto que no son entrenados ni tienen la práctica suficiente para poderlo implementar en su práctica diaria. El método de aprendizaje por resolución de problemas o basado en problemas, ABP, es precisamente un método que se está utilizando muchísimo en matemáticas, pero en realidad lo puedes utilizar en cualquier área. Ninguno de estos métodos ha sido diseñado para un área, ni tampoco para trabajar con una sola ciencia, por así decirlo. Los métodos están diseñados para trabajarlos independientemente del área. Por lo tanto, es un estereotipo, por ejemplo, que los colegas de naturales, ellos tienen la gran ventaja que utilizan mucho el método de investigación-acción. Sin embargo, el método de investigación-acción tiene que ser utilizado por comunicación, por sociales, tiene que ser comunicado también, perdón, utilizado también en matemáticas, etcétera, etcétera. Aquí lo importante es entender cuál sería el método más eficiente. Bueno, todos son eficientes menos este. El método es positivo. Todos son eficientes. Luego yo te explicaré algunas pautas o criterios para que puedas diferenciar su eficiencia. Entonces, en el ABP lo que se hace es posibilitar que un niño, por ejemplo, en matemática, comprenda y tenga más oportunidades cognitivas de comprender el problema matemático entendiéndolo, obviamente, con mayor detalle. Ya no es esa forma en la que el docente nos planteaba un ejercicio como ejemplo en matemática y luego esperaba que tú lo resolvieras e incluso te ponía una variable que no había explicado. En el caso del ABP hay que trabajar muy bien los procesos para que el niño comprenda qué me pide el problema y contraste lo que me pide versus los datos que me ofrece. Es decir, qué datos tengo para luego explorar un conjunto diferente de alternativas. Lo que ha hecho, obviamente, Singapur es utilizar el ABP y aplicarlo, pero aplicarlo bien. ¿Sí? Entonces, en el caso del ABP, ellos están utilizando otro factor complementario al método. ¿Cuál es el factor complementario al método? Uno de ellos, muy importante, es el uso de materiales educativos. Entonces, hace mucho tiempo ya en Estados Unidos se realizó un experimento en donde con un software, con figuras geométricas, se le permitía a los niños realizar operaciones. Se descubrió que cuando los niños operan matemáticamente hablando, con formas y figuras concretas, el aprendizaje de la matemática es mucho mejor. Por lo tanto, lo que se ha hecho en Singapur es desarrollar todo un paquete muy interesante y eficiente de materiales educativos que permiten que los niños partan el entendimiento de la matemática a partir de barras, proporciones, objetos, círculos, que de manera muy concreta les permiten entender de qué están hablando los números, que se ven, obviamente, al final. Entonces, el aprendizaje basado en problemas es la denominación correcta. No debería decirse el método Singapur, porque en realidad lo que ha hecho Singapur es aplicar el ABP en Singapur. El aprendizaje por estudio de casos, ya saben ustedes que un caso se basa en datos reales, hechos reales, acontecimientos reales y, por lo tanto, de personas reales. Todos los datos de un caso, obviamente, tienen que haber sucedido. El caso es diferente, obviamente, a una simulación, porque en la simulación los datos no son reales, no han sucedido. En el caso, los datos han sucedido. Incluso, muchos ministerios le están pidiendo a los docentes que partan de una situación significativa. Lo que no les explican a los docentes es que la situación significativa no es otra cosa que un caso. Entonces, primero los hubieran entrenado en el método de aprendizaje por estudio de casos y luego les hubieran pedido que trabajen situaciones significativas que no son otra cosa que casos para tomarlos como punto de partida en el llamado conflicto cognitivo, en la llamada contextualización y concretización del aprendizaje desde un punto de partida local. Entonces, en el estudio de casos lo que se hace es partir de una situación verdadera, significativa, relevante, pero a la vez cotidiana, que les permita, obviamente, a los que aprenden a analizar el caso con la mayor precisión posible, ensayar un conjunto de soluciones, elegir la solución que sea más eficiente, poniéndolas todas en una especie de plenario y seleccionando, obviamente, la que nos proporcione la mayor eficacia. El aprendizaje por proyectos, como ustedes ya saben, parte siempre de la realidad, ¿no? Tiene una ventaja muy interesante sobre el AVP y el estudio de casos porque en el caso del proyecto lo que se aprende, es decir, lo que se está diseñando, tiene que aplicarse en el entorno personal, familiar, comunitario. Y, por lo tanto, en el proyecto siempre vamos a partir de un diagnóstico para detectar un problema relevante en la realidad, realizar el análisis del problema y formular una alternativa que pueda aplicarse. Por supuesto, todo proyecto tiene su fase de planificación, se ejecuta y luego se evalúan los resultados. En el caso de investigación-acción, queridos colegas, no se hace más que seguir el mismo camino de la ciencia, es la metodología, es el método científico que estamos aplicando desde, obviamente, el planteamiento de un problema, la formulación de las hipótesis, las variables, los indicadores, los instrumentos, recopilar la información, realizar su análisis y contrastarlo con la hipótesis si es necesario para poder obtener conclusiones. Se usa mucho, como les decía, en ciencias naturales, pero en realidad estos métodos deben usarse en todas las áreas. Tiene ese método clínico que consiste en filmar a los alumnos, grabar a los alumnos o grabar a los que están aprendiendo, se puede usar, como les decía, en educación básica hasta superior, todos ellos, grabas el desempeño, grabas la actividad de aprendizaje, puede ser una exposición, puede ser el trabajo en equipo y luego realizas un análisis para realizar retroalimentación e incorporar mejoras. En el caso del método globalizado, es el más complicado de aplicar en el Perú, sobre todo en la secundaria. En este método, desaparecen las áreas y desaparecen las asignaturas. Lo que trabajan las escuelas es con un currículum basado en problemas. Seleccionan un paquete de problemas prioritarios para el país y el desarrollo y, por ejemplo, abordan la pobreza. Pero la pobreza es abordada desde la perspectiva matemática, desde las ciencias sociales, desde las naturales y desde la comunicación, para darte un ejemplo. Por lo tanto, el docente, para poder aplicar este método, requeriría un entrenamiento multidisciplinar mayor. La otra opción es que diferentes docentes trabajen diferentes componentes de este problema seleccionado de una manera paralela. Quizá sea una de las maneras más eficientes de trabajar los currículos del futuro. En el caso del método expositivo, es el más antiguo y, obviamente, el que es mucho menos eficiente. Consiste, básicamente, en una acción comunicativa en donde se transmite la información a un determinado auditorio con fines informativos. Por lo tanto, desarrollar competencias con el método expositivo es muy poco probable. Lo que entonces tenemos a continuación es algunas ideas principales que te permitan entender. Todos estos métodos que ustedes están observando son métodos que pueden considerarse variables independientes. Sí, el método es una variable independiente, pero es una variable independiente. Hay otras variables que tú puedes utilizar. No significa que un sistema educativo va a funcionar solo porque está utilizando un método. Eso, en realidad, es una afirmación a la que solamente podrían llegar neófitos en la educación. Los sistemas educativos no mejoran solo por el uso de métodos. Tienen que mejorarse integralmente y requieren de un conjunto de reformas y modificaciones mucho más eficientes. Otro de los aspectos que es fundamental es que, en el caso de los métodos, como les decía, los puedes usar desde la educación básica hasta la educación superior. Los métodos deberían ser prioritarios en la formación de los docentes en todos los niveles educativos. Porque si el docente no está utilizando una metodología, solo le quedaría usar técnicas. Y si no usas métodos ni técnicas, entonces solo quedaría prácticamente programado para transmitir contenidos. Uno de los aspectos más importantes que tienes que tomar en cuenta a la hora de seleccionar los métodos serían, en primer lugar, las características de los aprendices con los que estás trabajando. Es decir, qué estrategias cognitivas tienen, qué aprendizajes previos, obviamente qué estructura antropológica, qué antecedentes biográficos poseen, que les permitan, obviamente, trabajar con los métodos que tú estás seleccionando. Si los métodos tienen, obviamente, una mayor demanda cognitiva, obviamente sería mejor que uses métodos que no tengan tan alta demanda cognitiva y, más bien, puedes empezar perfectamente con un método mucho más sencillo para ir incrementando la complejidad de manera ascendente a lo largo del año escolar o a lo largo del semestre universitario. Otro de los criterios fundamentales para que tú puedas seleccionar un método bien y de manera eficiente es entender que no todos los métodos son iguales. Aquí te presentamos cuatro variables para que tú comprendas el grado de autenticidad. Un grado de autenticidad se refiere, la autenticidad se refiere a qué tan parecido es el método para generar una experiencia de aprendizaje lo más similar a la realidad. Entonces, en síntesis, si el método me lleva, me conduce a una experiencia lo más real posible, su grado de autenticidad será mucho mayor. Por lo tanto, si aquí tenemos lo relevante y lo irrelevante, lo irreal y lo real, obviamente, el método de aprendizaje expositivo será el más irreal y el más irrelevante de todos. Curiosamente, hay varias investigaciones que sostienen que la mayoría de profesores, tanto en educación, educación primaria, secundaria e incluso en la superior, están trabajando en un 70% con el método expositivo. Ahí tenemos una gran explicación del por qué no se logran las competencias. Muy por el contrario, el AVP es más real y es más relevante. El aprendizaje por estudio de casos también es más real y más relevante. Y el aprendizaje por proyectos también es mucho más real y mucho más relevante. Eso significa que, a la hora de programar las metodologías que utilizamos, deberíamos de priorizar curricularmente las metodologías que tengan mayores grados de autenticidad. Por otro lado, tienes que entender que los métodos no deben utilizarse de una manera aislada. aislada. Muchos colegios están cayendo en la gran equivocación de que si adoptan una determinada metodología tipo Singapore, una metodología tipo proyectos o una metodología tipo estudio de casos, están pensando que eso generaría obviamente una transformación cualitativa. En primer lugar, hay que situar experimentalmente a los métodos. Los métodos vienen a representar esta letra que está aquí, que es X. Aquí tienes la simbología internacional de la metodología de investigación. Vamos a diseñarte brevemente cómo se diseñaría un experimento. X significa un grupo de, por ejemplo, niños, adolescentes o adultos que son seleccionados por random. Paralelamente, seleccionamos a otro grupo al que no le someteremos a exposición del estímulo que viene a ser X. X es en este caso la variable independiente el estímulo o por ejemplo el método. Y aquí a este grupo seleccionado por random le aplicamos el método por ejemplo de aprendizaje por estudio de casos y luego una prueba. Mientras que al otro grupo que tiene características similares no le aplicamos, no le enseñamos con el método de estudio de casos, le aplicamos la misma prueba y entonces se obtiene que hay grandes diferencias de aprendizaje pues estos niños aprendieron mucho mejor que estos otros. aquí puedes ver un pre-prueba y un post-prueba este sería un post-prueba únicamente. Entonces si tú colocas al método donde corresponde dentro de un diseño experimental los métodos son una variable independiente es decir actúan a manera de causa sobre el aprendizaje que es una variable dependiente y es decir se comporta a manera de efecto. esto es importantísimo entonces de recordarlo porque a mayor autenticidad del método queridos colegas mayor será el aprendizaje. Por supuesto los métodos de enseñanza aprendizaje no son las únicas variables independientes también tienes que usar por ejemplo alta transmisión de expectativas claridad en las metas precisión en los pasos aprendizaje activo evaluación permanente y retroalimentación oportuna para mencionarte algunas otras variables independientes o como en el caso del ABP aplicado en Singapur usar una robusta si selección de materiales educativos que también formarían una variable independiente la cual actuaría a manera de causa generando el efecto o aprendizaje. De esa manera queridos colegas no se olviden que si ustedes quieren entrenarse los invitamos a nuestro curso de métodos de enseñanza aprendizaje que puedes estudiar online desde cualquier país del mundo. Estudia desde la comodidad de tu casa bienvenido a la educación del futuro este curso te permitirá ser entrenado personalmente por este servidor para poderte guiar de una manera precisa y actualizada en los antecedentes los fundamentos las evidencias científicas y la aplicación en el aula de los métodos de enseñanza aprendizaje. Así que queridos colegas solicítenos la información en el Perú al 939-263-285 o escríbanos por inbox no olvides de suscribirte para que tengas acceso a nuestros videos exclusivos con el contenido más actualizado del sistema educativo. Así que no dejes de escribirte en este curso que está a un precio accesible para todos los docentes en el mundo. Te esperamos en nuestro próximo capítulo en nuestro canal Máximo Estupiñán TV como siempre explorando la educación. Muchas gracias.